Gabriela Delgado, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, como siempre es un placer estar con ustedes. Agradezco el espacio. Pues, ¿qué podemos decir de tu personalidad que ha dejado en el camino tantas huellas de lucha, verdad? Sí. Esto de representar a la calidad, ¿no creen ustedes que es una perita en dulce? Y menos aquí, ¿eh? Y menos con un todo incluido y menos con tantas cosas, ¿no? Sí, 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 definitivamente estamos en un área que poco a poco se fue ganando terreno estos temas como la práctica económica del todo incluido, que sin darnos cuenta muchos o muchos no querían ver o no querían resaltar la problemática social y económica que estaba invadiendo. ¿Que ya veías tú venir? Que ya veníamos, sí, totalmente. Con suficiente anticipación. Totalmente. ¿Y qué te ha parecido la jornada de este día? Con muchos nervios. O sea, está un ambiente muy ardiente, muy alterado. La diferencia que hace estas elecciones con las que van quedando atrás son las redes sociales, como siempre. Se están manipulando, se está alterando, se están levantando mucha información negativa. Y ese es que yo creo que, bueno, aquí definitivamente no hay manera de detenerla. Es la libertad de expresión de toda la ciudadanía. Sin embargo, sí hay temas o información muy irresponsable que se deja ver para todos los ciudadanos. Se está llegando información donde están pagando por los votos, donde se están llevando las fotos, donde, bueno, yo no sé dónde está, dónde se presenta esto, ¿no? O sea, uno va, votamos, ejercemos nuestro derecho o nuestra prerrogativa del voto. Bueno, sin embargo, pues hay colonias en donde están permitiendo el pago de estas fotografías. Sí, bueno, esto ya corresponderá a cada autoridad tomar cartas en el asunto o tomar las medidas necesarias. Yo sí quiero agradecerte este espacio, Lilia, porque yo como madre empresaria, mujer, jefa de familia, jefa de un grupo de empleados, soy responsable de una decisión económica, política, social, que corresponde a todos. Yo considero que es muy importante tomar estas jornadas electorales de la mano de nuestras familias, de la mano de nuestros hijos. Yo tengo hijos, un hijo pequeño, dos ya adultos. Y créeme que me ha funcionado muy bien. Estamos en mesa de comida, en las mesas de familia, y debatimos mucho los temas políticos. Aunque sean niños o sean jóvenes, yo creo que es una manera de ir dejando valores, valores cívicos a nuestros, a nuestras familias, a nuestros niños, para que aprendamos a decidir, aprendamos a analizar los temas y realmente votar, aprender a aprovechar el voto. Es una manera de enseñarle a nuestros niños, a nuestra gente, de que tenemos maneras pacíficas de manifestar nuestras preocupaciones, o nuestras inquietudes, o nuestras elecciones. Sobre esto, habías ahondado tú, Paco, en el terreno de los debates, cómo era necesario, así como habla Gabriela, de poder educar a las familias, también que se enseñara a los candidatos a debatir, en lugar de estarlos enseñando a mirar las cámaras, a cómo sonreír, a cortarte el pelo de manera diferente, bueno, pues vamos a enseñarte el valor de la expresión, de la comunicación y del debate. Sí, pero no solamente a los candidatos. Yo creo que esto es una tarea que debe asumirse, debe plantearse desde la educación, si no primaria, si secundaria. En la educación secundaria se deben enseñar a los muchachos a debatir, crear clubes de debate, en los cuales un grupo frente a otro, pues discutan en torno a una idea, unos a favor, otros en contra, y cambiar los papeles de vez en cuando, para que los que están en contra lo hagan a favor y viceversa. Hoy definitivamente lo que hacemos, a lo más que llegamos, es a que en algunas escuelas, muy pocas, haya clubes de oratoria. Una oratoria rancia, prosopéyica, que engolan la voz, y bueno, eso no nos sirve de nada, porque no sirve para el debate. Avanzamos dialogando, avanzamos debatiendo, no escuchando y aplaudiendo. Y el debate generalmente en México no es como en otros países, cuando ya traes una estructura académica de debate. Por ejemplo, el caso de Francia, algunas partes de Estados Unidos, y Europa, por ejemplo, en el caso de Suiza, el sistema educativo, los impulsa al debate. Pero el debate no es, me da usted permiso de debatir, no, es el luchar por las ideas, con argumentos, y con argumentos muy sólidos. Para eso tienes que prepararte. El problema de los políticos mexicanos, en los debates políticos, pues simplemente es que no van preparados los políticos, sino para responder a los cuestionamientos. No es para dar, en el caso de un partido, en el caso de un candidato, presentar un concepto ideológico. Perfecto. Llegamos todavía peor, porque veía, por ejemplo, uno de los debates, de los candidatos a Veracruz, al gobierno de Veracruz, y ante los señalamientos que un candidato le hacía al otro, los primos hermanos, pues el que era criticado por sus cuestiones económicas, e incluso sexuales, por lo que hacía era soslayar, pasaba de largo frente a la pregunta, frente a la insinuación, o frente al reclamo mismo. Entonces, ni te veo, ni te oigo, que es una práctica muy común también en los políticos. Sí. Adelante. Perdón. Sin embargo, en el debate de aquí, para gobernador de Quintana Roo, sí, seguramente tuvieron la oportunidad de analizarlo, solo mostraban sus posturas, como bien dices, Lilia, era la forma, era puro pose, puro pose, y estaban repitiendo las mismas frases que oigo en la radio, que escuchamos en la televisión, con las mismas formas, como les digo, bueno, yo no voy a votar por una persona bonita. A mí me interesa que si ya te dijeron que hay una cantidad que no has comprobado, que hay una actitud que es incorrecta, responde, responde hasta cierto punto y plantea tu propuesta. Sí, plantea una propuesta digna, una propuesta que realmente encamine la economía, que realmente es lo que está pasando aquí en Cancún, en Quintana Roo, sobre todo. Tenemos una economía totalmente distorsionada, totalmente secuestrada, que ni siquiera son mexicanos, ni siquiera los impuestos se quedan en Cancún o en Quintana Roo, ¿sí? Sin embargo, ¿hasta dónde? Yo quiero ver cómo es tu léxico, cómo es tu manera de pensar, tu preparación, tu criterio, o tu criterio va compuesto de toda la preparación que traes atrás, política social y económica, cierto es, a mí cuando me dicen, este candidato es abogado, es contador, es doctor, es veterinario, o sea, realmente hay perfiles, ¿sí? Por ejemplo, si una persona quiere ocupar un cargo administrativo, pero de ese nivel, debe de saber de derecho, un empresario debe de saber de derecho, de ventas, de contabilidad, de mercadotecnia, imagínate cómo debe de estar preparado una persona que se atreve a candidatearse para gobernar un pueblo. Pues sí, tendría que tener la superior, pero son las mulas con las que nos tocó arar. No, pero otro lado del problema, Lilia, es que los debates no están diseñados para debate, están diseñados para el parado de unos sujetos para que lean porque hay que ver quién hace la estructura del debate, ¿verdad? el formal, o sea, no hay debate. Lo pactan entre los candidatos entre los partidos. Sí, lo aprueban sus representantes que a veces no sabe. Yo creo, estuve pensando en el tiempo mientras los escuchaba, pude hacer dos cosas, escucharlos y pensar. Esa no es una capacidad que tenga los señores. Sobre todo, Víctor y Paco, que hablaron sobre la partidocracia tan denostada, creo que puede haber una solución. Se aprobó recientemente lo de la paridad de género, ¿no? Es decir, que la mitad de las candidaturas de los partidos sean para mujeres. ¿Y qué ha pasado? Pues que ponen a sus favoritas, amantes, allegadas, parientes como candidatas y no salen beneficiar a las mujeres. Yo supongo que la mitad de los candidatos o candidatas de los partidos no sean militantes de esos partidos. Bueno, pues habrá que ver. Alguien me preguntaba. Ya ves que al pan le fue mal. A ver, Gabriela, uno último porque nos tenemos que ir. Sí, alguien me preguntaba qué opinaba del poder de la mujer en el poder. En realidad, yo no veo aquí en México ninguna mujer con poder. Bueno, hay dos o tres gobernadoras pero por ejemplo, hablando del estado de Quintana Roo, todas están puestas y tienen el poder que el de arriba le da. O sea, no es una mujer con poder, es una mujer puesta. lo mismo sucede con los hombres. Yo creo que la situación es medio parejona. Tampoco podemos. Hablamos mucho mandilón. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.